Un tipo de energía alternativa es la que nos brinda el sol, ya que con esta podemos encender un bombillo, un televisor, incluso podemos cargar nuestro teléfono celular. Pero se necesita de un dispositivo para convertir la energía solar en energía eléctrica, y para ello es indispensable el uso de los paneles solares. Veamos más a detalle cómo podríamos almacenar y aprovechar este tipo de energía. Los elementos necesarios son un panel solar, una batería, un controlador de carga y un inversor de corriente. Todo este sistema funciona de la siguiente manera. La energía solar que es emitida es captada por el panel solar a través de sus celdas fotovoltaicas. La energía resultante es enviada hasta el controlador de carga. Este elemento controla la carga de la batería y también distribuye al inversor. Al inversor le llega corriente directa con un voltaje de 12 o 24 voltios, y a su salida se obtiene 110 o 220 voltios en corriente alterna. De esta forma se puede aprovechar la energía para encender el bombillo, un televisor y otros. En algunos casos es necesario tener diferentes voltajes con corriente directa. Por ejemplo, si la batería es de 12 voltios, se puede reducir el voltaje o elevar dependiendo de la necesidad que se tenga. Pero esto es solo un esquema, ya que para hacer una implementación real, primero se tiene que hacer varios cálculos preliminares para saber cuál será la potencia de todo el sistema. Y es allí donde entra la electrónica de potencia, el cual nos enseña cómo funciona cada componente del sistema y cómo realizar los cálculos de los circuitos. La electrónica de potencia no solo se basa en la electrónica analógica y la electrónica digital, sino que también tiene que ver con el estudio de la electricidad en general. En muchos casos, la electrónica nos ayuda a controlar la parte eléctrica de corriente alterna, a través de transistores, relés, optoacopladores, triac, etc. Es por ello que en este curso se verán los siguientes temas. Diodos de potencia, transistores de potencia y tiristores, convertidores de corriente directa, inversores de corriente directa a corriente alterna, convertidores resonantes, propulsores, puentes de alimentación, circuitos de potencia y algunas aplicaciones. Todos estos temas se irá desarrollando y los enlaces los dejaré en la descripción de este video. Si aún no estás suscrito, suscríbete para estar al tanto de todo el curso. Además, se explicará detalladamente todo este esquema y cómo realizar los cálculos respectivos.